Día 21, 10 cosas, del reto de 90 días para experimentar prosperidad. Felicidades, ya llevas 21 días. Esta es la cantidad de tiempo que muchos expertos consideran necesaria para crear un nuevo hábito. Esto, por supuesto, significa que en los últimos 21 días has logrado crear el hábito de pensar más prosperamente. Así es que hoy comenzaremos con un nuevo hábito, el hábito del agradecimiento. Aunque hemos estado girando alrededor del agradecimiento los últimos 21 días, hoy vamos a intentar enfocarnos en ser agradecidos, porque entre más nos enfoquemos en cuán agradecidos estamos, más encontramos para estar agradecidos. Así es que hoy, quiero que hagas una lista de 10 cosas por las cuales estás increíblemente agradecido. Cosas que creas que han hecho una gran diferencia en tu vida. Cosas que te hacen sentir felicidad. Cosas que te convencen que vale la pena vivir esta vida. Cosas que a diario te aseguran que la bondad está viva y sana en el universo. Y que todo está como debe estar. Una vez que hayas hecho tu lista, colócala con tu plan de negocio para la prosperidad y léela a diario. Si deseas, le puedes agregar cosas o le puedes hacer cambios si lo consideras necesario. Pero asegúrate de que tu lista contenga cuando menos 10 cosas diferentes por las que estás agradecido. Estas 10 bendiciones, leídas a diario por el resto del experimento de la prosperidad, serán las piedras angulares sobre las que se construirá tu vida próspera. Así es que elígelas bien. La acción del día. Haz tu nueva lista de 10 cosas por las que estás agradecido. Lee nuevamente tu plan de negocio para la prosperidad. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces, bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. El pensamiento del día. El agradecimiento puede hacer que un día hasta cambie una vida. Tan solo es necesario tu deseo para ponerlo en palabras. Margaret Cousins La afirmación del día. Estoy muy agradecido por todo lo que tengo. Gracias. 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 Gracias.